El futuro que no viene, y el pasado... Bueno, vamos a hablar, ¿no? ¿Vamos a hablar? Vamos a hablar. Bueno. Bueno, ¿empezás vos? ¿O empezás vos? No, bueno, sí. Mira, Valentín... Bueno, yo creo que, bueno, que tenemos que aclarar las cosas, porque a mí esta situación no me gusta del todo. No, a mí tampoco me gusta. ¿No? Así que, bueno. ¿Ya terminaste? Sí. ¿Puedo yo ahora? Sí. Bueno, mira, primero te quería pedir disculpas. Y decirte que, aunque me encantaría dejar la Griselda, no puedo. Porque ella está enferma, tiene ese problema que ya sabés. Y no la puedo dejar sola porque no tiene a nadie. A mí me encantaría, ya te dije, pero no puedo. Eso. Está bien. Bueno, entonces... O sea, ¿te parece bien o...? Sí, sí. Sí, me parece bien. Era eso, nada más. Yo quería que acarguemos las cosas. Sí, me parece mucho mejor. ¿Me vas a esperar, entonces, hasta que Griselda se mejore? ¿Amigos? Amigos. Bueno, no sé qué hora es, pero es tarde, así que me tengo que ir, ¿sabés? Es tarde. Sí, yo también me tengo que ir. Bueno, chau. 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 Muy bien. Qué rico que es esto, qué rico. Esto lo vende el borracho de Julito. ¿Sabés que es allí que parece carne de bambi? En bambi muerto, ¿no? ¿Qué se comió a esta hora? ¿Ah? ¿Qué se comiendo a esta hora, Gus? Eh, perdón, ¿cómo es la hora que quiero? Y aparte, no sé si te acordás que no nos casamos. ¿Le queda claro? Así que el tonito manejalo, porque te golpeo. Maneja el tonito, ¿está? Tu mamá y tu papá no volvieron, ¿no? No, abuela, ¿viste? Bueno, acá estamos, bueno. ¿Y qué? ¿No sabés si van a volver tarde? No, no te pongas... No te pongas densa, abuela un poquito. Ven, córrate un poquito, gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Van a volver porque mi viejo habrá conseguido el cacho le fíe. Por eso se pudo quedar. Porque vos lo arruinaste, nena. Lo arruinaste con esos alcasorios al final. No, pero... Bueno, pero nosotros podríamos... ¿Nosotros? ¿Qué? Volá. No me hinché. Dejame comer tranquilo, viejo. ¿Qué? ¿Qué? No, nada, nada. ¿Qué estás balbuceando? No doy creer, ¿no, verdad? No, no. ¿Me estás hablando de mí? No, no, no. Ah, bueno, bien. No, no dije nada. Chao, voy a dormir. Qué raro que está este. Ni siquiera me quiso tocar. ¿Y qué? No, digo... A mí me tiene preocupado esto de la pelea que tuviste con Valentín, querido. Yo, viste... ¿Y de qué? Pero me parece que va. No sé. ¿Vos cómo lo ves? ¿No? ¿Y de qué? Eh, querido. Escuchame, son amigos. ¿Cómo van a ser? Para mí, digo... Pensalo bien. Hagan las paces, mi amor. Digo, son amigos de siempre. Además, él tiene que pelear con Ray, le va a ir muy mal. Y a mí me va a ir peor con Ciro, ¿o no? Ah. Ahí, ahí la cosa. Eh, bueno, no, no. Mal con Ciro. Dígalo al Berre, entonces. Bueno. ¿Eh? Dígalo al Berre. No es mal con Ray, mal con Ciro. No, no, no. No, no, no. Se portó para el toro y yo sepa con Guevarita. Pero, mi amor. Malto. Pero, ¿cómo van a andar diciendo que Guevara peleó con el rey gay y que perdió? Que se deje de joder. Pero Guevarita, entender una cosa, son chicos, queridos. Además, pero... Ah, va bien que Guevarita es chico. No, no. Te estoy... Pero Valentín es chico y te considera como un padre. No, por verdad. ¿Tres para ti, eh? No, no, por verdad. Digo, te considera como un padre. Viste, como que te ve en una imagen, así, ¿no? Ah, va bien. Por eso, querido. No sé, tiene que ser... Se portó para el toro. Sí, se portó para el toro y se portó para el toro. ¿Sabe qué voy a hacer? Ahora, cuando gane el premio del diploma, así de manager... Sí. Le colgará acá. Se va a caer todo de culo. Perdóname, discúlpame que te haga la pregunta, ¿no? Pero decía, bueno, te gustaba estudiar. Digo, yo... Ah, me gusta. Ahora te gusta. Es muy lindo. Ah, mirá vos. Es muy lindo estudiar. Bueno, mirá, está bien. Bueno, si vos lo ves así... Ahora, te digo una cosa. Bueno, no sé, pensalo, querido. Pensalo. Yo, mientras tanto, te digo una cosa. Voy a meterlo al pulga que no entrena Valentín, mientras vos no te amigues con él. ¿Qué se hace? Póngalo a papá Noel. Bueno, ahorita, disculpame. Está bien, está bien. Te agradezco el mate. Pensalo, querido. No me queda otra cosa. No me queda otra cosa. Cierren la puerta. Pensalo. No tengo nada que pensar. A ese pendejo agrandado no le perdono nunca más. Ni en pedo. No me queda otra cosa. No me queda otra cosa. ¡Gracias! Decime la verdad porque no soy estúpida ¿Dónde estuviste? Quedo soñando de nuevo volver a verte Y mi alma te necesita, esto es urgente Sé que en tu casa me extrañas y estás sufriendo Y me doy cuenta de pronto que esto es secreto Amor secreto, que me queme el alma, que me prendo fuego Amor secreto, me excita pensar que duermes en mi lecho Amor secreto, no me pertenece si me duele el pecho Amor secreto, viviré entre sombras Es un amor eterno Dejaste un beso en mi boca caliente